bienvenidos aquí en youtube kitchen y mira lo que les tengo hoy tengo un unboxing así que vamos a hacer un unboxing de este de este en ser verdad este que conseguí en macy's ahora pero no lo había conseguido porque saben que si yo quiero algo chévere cuesta caro y a veces las paradas son muy pequeñas y eso no cabe nada y aquí en mi casa somos cuatro así que cuando yo vi esto yo estaba por pagar y veo que la persona atrás me dice mira que están a 27 pesos como 27 pesos y el fire que necesita una air fryer hoy vamos a probar si de verdad este air fryer funciona y vamos a hacer unas papitas fritas a ver si de verdad se ponen crunchy y voy a hacer un seasoning simplito para que ustedes de verdad si les gusta pueden recrearlo en su casa así que acompáñenme y bueno vamos a empezar a abrirlo con este cuchillito a ver tiene unos tres va aquí tiene unos seis por el lado de acá rapidito lo que estoy viendo este es el air fryer basket en esta canasta es que se va a poner en verdad las cositas para freír y hoy vamos a poner unas papitas fritas para verificar y ah 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 Ahí está, salió, 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 está producido como me está ayudando, ajá, pero no se ha salido porque si no, así no lo puedo poner. Esto es, basura, sacamos ya mismo, basura, recogemos el mismo, y aquí está el juguetito nuevo. Vamos a ver, looking nice, looking nice. Ok, 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 vamos a ver que tenemos aquí primero que nada. Ups, ah mira, esta es la bandeja normal, la barrilita normal, verdad, donde quizás puedes poner encima una bandejita, dice que aquí cabe, creo que una pizza de 12 pulgadas, creo que fue ahí en la caja. Eso después tenemos que probarlo, a ver si de verdad cabe. Ok. A ver. A ver, vijen, que ha puesto empaque. No hace esto más sencillo, que es revolú. Esto yo creo que es, lo de recoger los crumbs, yo creo que va en la parte de abajo. Y esto, es una bandelita normal, pequeñita. Ah, mira, viene con instrucciones, viene con instrucciones. Ah, mira, miren esto. Esto es, instrucciones de cómo freír, ¿verdad? Hoy yo quiero hacer papitas fritas. Vamos a ver, míralas aquí, papitas fritas congeladas. Dice que se pueden tardar de 20 a 25 minutos, o hasta que estén dorando. Vamos a probar si de verdad se tardan tanto, o quizás avance un poquito con el estilo de papitas fritas que yo tengo, y les voy a dejar saber que, cuánto me tardé, ¿verdad? En que se cocinen, en que estén crunchy y deliciosas. Así que, déjenme hacer un setup, para eliminar todo este revolú, y volvemos, cuando estemos ready, para hacer las papitas. Y bueno, mi gente, como ya les dije, ya acabo de setear el Oven, Conventional Oven, Air Fryer Combo, ¿verdad? De Black & Decker. Este Air Fryer y Oven es de Black & Decker. Y ve, como les dije, vamos a probar, ¿verdad? Con unas papitas fritas, ¿verdad? Sí, la función de Air Fryer es buena, ¿verdad que sí? Pero antes de hacer esto, les quiero mostrar, ¿verdad? Las funcionalidades que tiene. Como pueden ver, en esta área de aquí, puedes seleccionar el tipo de fusión que tiene. Él tiene desde hornear, tiene broil, tiene air frying, tiene toast. Tú puedes seleccionar la temperatura que tú quieras, o puedes la función de air frying, broil, saben que broil es que el calor sale de la parte de arriba del horno, y toast. Cuando lo pones en la función de toast, aquí en el de abajo, puedes observar que puedes poner, si lo quieres light, medium, o bien oscurito, ¿ok? Ahí lo prendí sin querer, y en este botón del medio, es el del tiempo. Por lo tanto, puedes ir desde 10 minutos hasta una hora. Así que se están horneando algo, que quizás tome más tiempo de una hora, porque quizás tienes que volver a setear el tiempo a la hora que ustedes necesiten. Pero hoy, vamos a probar cómo funciona el air fryer. Aquí adentro, el conventional oven viene con una bandejita, viene con el air fryer basket, como pueden observar, y viene simplemente con una parrillita, ¿verdad? Que si tienen una bandejita más grande, porque a estas quizás no les cabe, aquí se puede ocupar una bandeja un poquito más grande, ustedes las pueden añadir, ¿verdad? Y como todo oven, como todo oven, siempre traen un crunch rate, para los desperdicios, ¿verdad? Que caen de la comida, que simplemente tú lo sacas, lo lavas, y quedó. Así que eso es una funcionalidad muy buena. Así que bueno, vamos a probar la funcionalidad del air fryer, con nuestro basket. Según las instrucciones, ¿verdad? Dice que nuestras papitas fritas, bien finitas, pueden ser de 14 a 18. Yo tengo aquí una straight cut, so quizás se tarden un poquito más, quizás de 20 a 25 minutos. Pero yo lo que voy a hacer es que yo voy a tomar el tiempo, cuando las ponga a cocinar, y les dejo saber en realidad cuánto tiempo se tardaron, ¿está bien? Antes de ponerlas al air fryer, yo les voy a añadir un toquecito de aceite de oliva extra virgen, que tengo por aquí, simplemente para que les dé un saborcito, una tapita, eso es suficiente. Tengo mis manos bien lavadas, tus manos son tus mejores utensilios en la cocina, ¿ok? Así que no tengas miedo de meterle la mano. Obviamente si estás cocinando, para otras personas que no son tu familia, pues uno siempre tiene este, mejor este, cuidado, obviamente. No voy a poner a estar tocando la, la comida para las personas que no son mi familia. Pero aquí somos nosotros mismos, tengo mis manos bien lavadas y pienso que no hay ningún tipo de problema. Así que, ya están meneaditas con el chorrito de aceite de oliva que les eché. Vamos a añadirla al air fryer basket. Como pueden ver, aquí yo solamente eché media bolsita de papas fritas. Y como pueden ver, cabe mucho más. Así que tiene bastante buena capacidad el basket. Y yo me imagino que si después queremos hacer unos pollitos fritos, aquí sencillamente pueden caber alrededor de seis piezas. Yo creo que podemos acomodar. Así que, vamos a probar hoy las papitas. Y quizás otro día, si a ustedes les gusta, me dejan saber si quieren que las pruebe un pollito frito, si quieren que pruebe una chuleta frita, lo que ustedes desean. Me dejan en los comentarios y me dicen que es lo que desean. Así que vamos a cerrarlo. Y entonces aquí voy a poner la función de air fryer que está correctamente ahí y voy a añadir el tiempo. Me dijeron que era alrededor de 20 minutitos. Así que vamos a ponerla ahí en 25 más o menos. Porque era de 20 a 25. ¿Verdad? Y les dejo saber cómo quedaron. Obviamente esto es caliente. Cuando empieza a calentar no puedo poner mi mano aquí. Pero aquí tiene un warning de que esto se pone caliente. Así que mucho cuidadito con nuestros niños. Yo tengo un niño de tres años en la casa y gracias a Dios él no llega. Es pequeño, obviamente. Pero uno siempre tiene que tener cuidado si tienes niños más grandes que no vayan a pegar la mano y se vayan a quemar. Así que nos vemos ahorita. Bueno mi gente miren estaba verificando mis papitas y miren lo que está sucediendo. Han pasado alrededor de 15 minutitos y hay algunas papitas en la que se están poniendo un poquito oscuras. Así que mi recomendación es lo siguiente. Hay que estar hay que menearla. No se pueden dejar ahí y yo creo que ya están a punto de caramelo. ¿Verdad? Yo lo que voy a hacer es que en unos minutitos yo creo que esto va a estar. Porque hay algunas que ven el calor se está concentrando más en la área de atrás. Así que yo entiendo que cada cinco minutitos debemos estar volteándola. Recuerden que esto es una reseña y estamos aprendiendo porque nunca había utilizado este oven. Yo lo dejé correr sin moverlo alrededor de 15 minutitos y hubieron algunas como puedes ver que se me pasaron un poquito el tiempo. ¿Verdad? Pero así que para la próxima vamos a estar volteando alrededor de cinco minutitos ¿Verdad? para que esto no nos vuelva a suceder. Pero nada todo está bien todo está quedando chévere por lo menos sabemos que está funcionando porque veo muchas ya que están tostaditas. Así que lo voy a dejar dos minutitos o tres más cuestión de que se terminen de dorar las otras y mientras eso lo está les voy a compartir un un seasoning que me voy a inventar aquí para ustedes y miren voy a estar utilizando un poquito de sal obviamente porque quiero hacer unas papitas season aquí hay media cucharadita de sal recuerden esto es a gusto no significa que yo no voy a añadir todo esto a las papitas vamos a añadirle no una cucharadita obviamente menos alrededor de quizás un cuarto de cucharadita de pimienta negra vamos a echarle un poquito de ajo a quien no le gusta el ajo creer un lado a mi me encanta pero yo creo que un poquito más así yo creo que le puedo echar vamos a ver suficiente así está bien y un toquecito de pataca un toquecito porque saben que esto es smoky y con eso es suficiente ok ahora con esta misma cucharita la voy a revolver mira que bello me encanta esto fácilmente ustedes pueden hacer unas mayores cantidades ok y lo pueden guardar eso ustedes lo hacen con mayores cantidades en cucharadas y lo pueden guardar yo simplemente hice un poquito para añadirles a las papitas vamos a verificar las papitas a ver si ya se pueden retirar mira en dos minutitos mira así que es potente vamos a sacarlas ya ok vamos abriendo a añadir aquí ok así que vamos a sacarlas porque no quiero las voy a hacer aquí afuera porque no quiero que se me sigan cocinando hay algunas que están pasaditas pero mira esto es lo bueno de hacer una reseña porque así tú sabes cómo debes manejarlo ya sabemos que con este airfryer en la parte de atrás se concentra más el calor sabemos que tenemos que estar revolviendo yo me recomiendo que lo revuelvas cada 15 minutos cada 5 minutos disculpa a mi para que no nos suceda esto ¿está bien? pero entiendo que están excelentemente muchas de ellas están en una buena condición que os voy a degustar para ustedes vamos a probarla ok y les dejo saber pero obviamente vamos a retirar el tray y ahora lo que voy a hacer es que le voy a añadir un poco de mi seasoning es importante que cuando tú hagas tu seasoning tú tan pronto salgan las papitas del calor tienes que echarle el seasoning porque si las papitas las dejas enfriar el seasoning no se va a pegar tiene que estar calientito calientito las papitas según acabaditos de sacar déjame echarle un poquito más porque queremos que esté bien rico y delicioso vamos a ver vamos a dar una miñadita adicional estoy usando mis tenazas porque obviamente está caliente no le voy a meter la mano vamos a probar una a ver si ya está bueno o le echo un poquito más vamos a ver esta vamos a echar un poquito extra y con esto terminamos así que miren prácticamente se llevó todo el seasoning que dice con media cucharadita de sal menos porque no la llené no la colme así que ups echamos esto para allá se nos salió del envase excelente y miren primeramente el seasoning quedó espectacular nunca lo había hecho para ustedes y quedó espectacular las papitas que les puedo decir tienen un poco de crunch así que quedaron nice esto es buenísimo es una alternativa para tratar de no comer frito en mi casa en mi casa cuando teníamos el airfryer anterior antes que se no dañara lo utilizábamos para todo o sea ahí hacemos los pollitos las papitas los tostones este chuletas este así que es algo que es bien yo entiendo que es muy bueno y una gran alternativa para evitar utilizar el aceite de vegetal el de maíz y freír en un sartén aquí en mi casa nosotros utilizamos el canola aceite de canola para freír pero ahora con este utensilio creo que podemos no freír más nada escuchar no sé si lo pueden escuchar pero acá está crunchy así que funciona de que funciona funciona sigan mis recomendaciones de estar meneándolo cada cinco minutos para que no les pase las que se pusieron un poquito extra over so menearlo cada cinco minutos yo entiendo que si los meneas cada cinco minutos alrededor de quince diecisiete minutos las papitas están con esta cantidad media bolsa de papitas fritas y por 27 dólares que conseguí el especial en menses está excelente así que mis amigos gracias por estar conmigo en este video y recuerden aquí en Jitos Kitchen con el gordito del sabor vamos a continuar y hacer mucha más receta déjame saber en los comentarios que te gustaría ver quizás una pasta alfredo quizás unos polvorones quizás un tresleche así que déjenme saber lo que ustedes quieran yo voy a si no lo sé hacer me lo invento porque así soy yo en la cocina así que recuerden dale comentarme dale like compartir el video y como siempre cada vez que yo entre aquí hacerte un videíto nuevo vealo comparte conmigo en esta nueva aventura así que los quiero mucho cuídense aquí en bolita del sabor is out chau 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 chau